Hola y bienvenidos a TheGamingCoffeeGentlemenSociety, soy Tanoka y esto es Red Dead Redemption 2. Estamos, hola que tal, en Rhodes, tras haber regresado de nuestra misión de recuperar el carro. Y el plan para hoy es volver al campamento, volver a casa y ver que misiones tenemos por ahí. Hola que tal. Vámonos, señor Fergus, volvamos al hogar. Vale, me lo estoy tomando con calma, no quiero atropellar a nadie y que se lie parda, ¿eh? Vale, vale, me largo. Por cierto, estoy viendo que tenemos... Ah, vale, tenemos una misión. ¿Os parece si vamos a entregar la nota de respuesta del muchacho en lugar de volver al campamento? Tenemos algo de pescado que se nos debe estar pudriendo en el zurrón, pero teníamos a medias, si os acordáis, hicimos de correo entre las dos familias. De hecho, entre dos de los hijos de las dos familias que en ese momento o en este momento están enfrentadas y ellos dos están, pues, enamorados el uno del otro. No está muy lejos, así que podríamos ir hacia ahí y a ver qué sucede. Lo digo porque es como una misión que ya hemos destapado, es como una lata que ya hemos abierto y antes de abrir otra, pues, quizá sea buena idea finalizar esta. Además, Dutch quería información sobre ellos. Quien sabe si preparar un golpe o alguna cosa por el estilo. Así que, bueno, podríamos volver. Esta familia no nos pone demasiados inconvenientes en que entremos. De hecho, somos ayudantes del sheriff y eso facilita un montón las cosas. No puedo decir lo mismo de la otra, que sí que tiene algún problema más con que vayamos. No sé si vamos a poder abrir esto, pero si no... Ah, mira, sí, sí que podemos. Bueno, tengo un nuevo plan que es hacer que el bigote de Arthur vuelva a crecer para volver un poco al aspecto que teníamos antaño. No sé por qué me cogió este arrebato civilizado, pero el caso es que en la actualidad parecemos un poco un pipiolín. Bueno, también era parte de la gracia, ¿eh? Ponéis ahí un caballo tirado en mitad de la nada. Vale, como veis ya nos reciben... En fin, no salen a ofrecernos una cerveza y unas patatuelas porque... Porque no queda bien, pero si no, seguro que lo harían. Vale, genial. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás podando un árbol? Vale, pues a ver dónde está el chavalín. Vamos a ir por aquí, así vemos un poco más de la finca. Tira por aquí. Tela, ¿eh? No es pequeña la finca. Tengo que conseguir comida para Fergus, porque está un tanto mal alimentado, digamos. ¿Me vas a regalar un caballo? Bah, sería tan guay. Le pondría el mismo nombre, pero bueno. Vale, un momentito. Tenemos a Fergus un poco sucio. Voy a aprovechar para cepillarle un poco. Ahí está. Cempillemos bien, que está muy guarrillo, ¿eh? Madre mía, pero si hay más polvo ahí, que qué... En fin. Vamos a alimentarte, a ver qué te podemos dar. Hombre, un terrón de azúcar igual no es lo mejor, ¿eh? En fin. Espérate por aquí, que ahora vendremos. Vamos a ver qué nos cuenta el muchacho. ¿Tienes mi dinero? ¿Tienes mi dinero? ¿Tienes algo? ¿Para mí? Sí. ¿Para que tengo? Claro. Pero eso te va a costar. Ah, no puedo ser preocupado. Aquí, toma. Gracias, Arthur. Gracias. Oh, Dios mío. Qué mujer. Ella... Esto se va a matar, por supuesto. ¿Qué? La mujeres. Aquí, no quieren votar a los hombres. Ellos traen a la monarquía, dando la mitad de la oportunidad. Progresión es una palabra maldita en estas partes. Unlike incest. ¿Por qué me? No quiero casar a mi esposa Matilda. Quiero casar a Penelope. Pero ellos... Ellos van a matar a una de esas reuniones ahí, Holden. Ellos han hecho eso antes. Señor, tienes que ayudar. No, estoy seguro. No quiero ninguna parte de ella. Voy a pagar. Mi familia. Tenemos un poco dinero. Bien. Solo... No hay más que caminan con letras. Gracias. Vamos. Vamos a ir. Vale, no sé dónde quiere... Ah, vale. Quiere que montemos a caballo. Ven aquí, Fergus. Está impaciente el muchacho, ¿eh? Ya ves si está impaciente. Bueno, imagino que la chavala debe querer hacer algo ahora. Por lo que debemos reivindicar el sufragio universal y el voto femenino. Y el colega quiere evitar que le pase algo. Exacto. Ahí están. Bo, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo dejar que te acceder con esto. Estás matado. Estoy preparada para morir por la causa, Bo. Sabes eso. Haz algo, por favor. ¿Qué? Lleguen con esta mujer. Vamos a comenzar. Lady Mille, ¿verdad? Esto no es un problema, señor. Ellos necesitan protegerse de ciertos elementos. Mejor de mi familia. Penelope, te pregunto. Te diré lo que. Tu amigo aquí puede conducir el coche para nosotros. Nos permitirá llamar todo lo más loud. ¡Horra! Sí. Señora Calhoun. Señora Calhoun. Mi amigo aquí dice que puede conducir el coche. Bueno, Olive Calhoun. Normalmente me gusta conducir a mí mismo, pero hoy me siento como un hombre que nos acompañe. Nos manda el mensaje correcto. Bueno, yo nunca he estado en una marcha protestante antes, ¿verdad? Bueno, nos comporta como los huesos, y los gente que nos atacan como los lujos, y estoy seguro que te sientes bien en casa. ¿Vale? Vamos a ir. Bien, señoras y señores. Sabemos que nuestra canción es una buena. Y sabemos que nuestra llamada es una pura. Sí, señora. ¡Vamos a la libertad de reír! Somos mamas, viviendas, viviendas y hijas. Somos la comida y sacamos el agua. Cantamos las canciones de la libertad y la gloria. ¡Vamos a la calle de la ciudad, justo a través de la ciudad, a las costas de la carretera de la carretera. La gente no le hace gracia, ¿eh? Ahí veis al tío, increpando. Muy bien, muy bien. Señor Morgan, ¿es un viejo amigo del movimiento? Ah, es el vehículo, señora Calhoun. Quizás un mensaje de la escena, si se viene a la escena. Espero que no. Nuestro mensaje será enviado peaceablemente, señor Morgan. Puedes mantener la escena de la escena. Quédes en la calle de la calle. Hay una escena de la calle aquí, señor Morgan. Mira estas personas. Está empezando a ser emocionante. Puedo sentirlo. Me creio que no debería ser. Buenas tardes, sheriff. Estoy confiando que es una asamblea pacífica. ¡Vamos a la escena de la calle! ¡Vamos a la escena de la calle! Ya llevan un ramo, ¿eh? Un detalle, ¿eh? No le cogen la mano. Muy bien. Bueno, señoras y señores, este es un gran día para todos nosotros, pero hoy es el día que comenzamos a vivir como iguales. ¡Equales! Sí, igual, señor, fair and equal. Esto es natural, esto es noceso. Fair, igual, y libre, justo como los Fuerpos Intentaron. Fuerpos, no las Fuerpos, no las Fuerpos, ¿eh? ¡Ellos Fuerpos Intentaron, Fuerpos Intentaron. ¿Qué the hell ya estás haciendo aquí, chico? ¡Los tu voz, estoy tratando de escuchar este mensaje! Hola, querido, coño. No te hablas conmigo así. ¡Shh! ¿Qué estás haciendo aquí? Escuchando, supongo. ¡Va a ayudar, Beau! Su coño es un moron. ¡Para de ellos de romperse la mensaje! ¡Ya aprendiste tu cosas, coño! Bueno, todos sabemos que las cosas no van a ir Tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Te sigo muchacho, vamos Si no quieres volver a escuchar las conversaciones Yo no he votado antes, pero es un poco caliente para votar No sé si a ti seriamente, señor Morgan Mis cousins son mi principal preocupación ahora mismo Si todo el mundo sabe sobre Penelope y yo Todo el mundo sabe sobre Penelope y tú Yo sé sobre Penelope y tú y yo he estado aquí en 10 minutos La más arriba que se expresen la mejor que se resuelve La más arriba la mejor que se se sienten Entonces el fan Pacer Las familias, las Greyas y los Braithwaites Gombr н.o. la búsin着hantos Los herales nuestros secretos y los hermosos Tus herales y su hermosos Sabas que Katherine Braithwait tiene una madre No nadie ha visto ella en años Recordemos que esto es un poco lo que habíamos venido a buscar, el famoso oro de los Yankees que supuestamente tenían guardado la familia. Si, alguien murió, no es tan malo. Mis coisines son malditos verdaderos. Mis coisines son malditos verdaderos, mis coisines son malditos. Lo empezaron. Lo sé, pero... Puedes dejar. Lo haré. A pronto que tengo dinero, cuando mi familia... Nos tenemos dinero, pero no. ¿La familia es muy rica? Sí. Bueno, creo que así. Pero, ah... Ellos me llevan fuera de las discusiones. Tengo más de un... ...templeo artístico, así... ¿Eso es lo que se llamaron? Sí. Oh, te hiciste una broma. Me encanta. Me encanta. Bueno, sigues. Tal vez puedas morir por ella, también. Pensaba que estabas tratando de sentirme mejor. Tengo que ir. Me también. ¡Oh, mierda! Me voy a estar tarde. Mi abuelo está bastante malo como te dirías. Aquí. Tu pagas. Gracias. Perdóname. Vale, pues 30 dólares más que se suma en el camino del amor. Y... Oh, mira. Podemos grabar. Faltaba. Ya tardaba el aviso en salir. Vamos a ver si nos da información sobre la misión. O, por el contrario... No. No. No nos da información. Vale. Seguramente no lo hemos cumplido con tiempo. Seguramente... Bueno. Algunas otras cosas que nos hemos dejado. Pero lo bueno es que nos ha llevado a un sitio que no conocíamos. Que es el resto de... Bueno. Según parece, aquí hubo una batalla, han dicho. Y queda esto. La población totalmente destruida. Lugar ideal para sacar a relucir nuestras ansias de descubrir cosas. Obviamente, cuando digo nuestras, me refiero a la mía y la de Fergus, que como veis está entusiasmado con la idea de venir a buscar cosas en una población abandonada. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si conseguimos alguna cosita por aquí. Y luego, pues, podemos proseguir con el plan original. O ir a la población a ver si se ha liado barda o a ver qué ha pasado. Vale. Voy a avisar a Fergus porque esto... Está un poco... Abandonadillo. No sé si vamos a encontrar nada. Y lo que sí que seguro es que ahí donde quiero ir, que es la iglesia, está un poco más abajo. Así que igual con el caballo llegamos antes. Mira. Recompensa. Una estampa de cigarrillos. Al fin hemos encontrado algo. Vaya. Perros creo que no habíamos visto nada todavía, ¿verdad? Fauna. Sí. De fauna sí que habíamos visto alguna. Igual esa tercera puede ser. A ver. ¿Me vas a decir algo? Dos. Segunda. Vale. Pues me parece bien. Y ahí hay como una piedra... Suelta... No. Vale. Fergus. Subo contigo, ¿te parece? Y así... Bueno. Si no quieres, no quieres. Tienes hambre, colega. Tenemos que irte a comprar comida para... Montura. Eh... Un momentico. Estoy viendo un icono que no sé ahora muy bien. Aquí hace referencia. Es como una tienda de campaña. No sé si la veis en el... Ahora os lo enseñaré. Vale. Albert Mason quiere más animalicos. Y me estaba saliendo un icono. Pero no sé si es el del campamento o qué demonios es. Vale. Esto de aquí es, ¿no? Es el campamento. Vale. Vale. Simplemente entiendo que en el campamento hay dos misiones. Y ese es el icono que nos lo indica. Genial. Esa es mi interpretación, eh. Igual no tiene nada que ver con la realidad. Pero yo en estos momentos me he quedado satisfecho. Habiendo tomado... El camino de esa conclusión. Vale. Algunos carros abandonados. Pues vamos a acercarnos a la iglesia. A ver si hay alguna cosita por ahí. Lo que sí que hay es gente en la iglesia. No sé si veis ahí un tipo. Un sorprendentemente extraño tipo en la iglesia. Está ahí. ¿Cómo me tomo que ese tío está ahí? Parece armado, eh. ¿Veis que lleva las manos levantadas? Pues parece un tipo armado. No sé qué habrá aquí en la iglesia. Si nos podemos acercar. A ver. Vamos a pillar una escopeta. Bueno, tenemos 200 balas de esto. Yo creo que... A ver, un momento. Tenemos 200 balas de... De esto. Así que... Vale, un momento. Un momento que me estoy colapsando con las armas. Ahí. Por fin. Bueno, es más que probable que el tipo no se... No se increpe nada más. Seguro que esta antigua iglesia era bonita en su día antes de que los usurpadores se hicieran con ella. Vamos a dejar el caballo aquí. Ahí. Vale, son enemigos, eh. Hostia, que me ha visto el tío, eh. Vale. Como vemos, eh... Y por si alguien se lo preguntaba, no se andan con mierdas directamente. Hay un tío ahí. Ojo, porque la última vez que nos metimos en un campamento de estos... Me volaron la cabeza muy fuerte, eh. O sea, que... Míralos, míralos. Vienen en manada los cabrones, eh. Ojo, porque no tengo... Me va mi... En fin. Tanoca eres el mejor, tío. Eres... O sea... Tienes un arte, un... ¿Sabes? Un... Una sensibilidad. Cuando coges el arma, fluye la energía en mi mano y... En fin. Me siento... O sea, os lo digo en serio, eh. Este juego estuviera con teclado y ratón y me sentiría el tío más feliz del mundo. 34 dólares. Acabamos de perder ni más ni menos. Eh... Voy a hacer un intento nada más, creo. Pero esta vez... Hostia, no. Es que ya estamos en la mierda de... De comida y de todo. En fin. Tónicos para la salud, medicina... Hubiera... Seguramente hubiera podido hacer algo... No, no. Bueno. Vamos a mirar el zurrón. Vamos a mirar qué podemos comer. Y a ver si recuperamos un poco de vida y de cosas y de demás. Cecina... Trozo de pan... Mora... Hombre, igual podríamos ir pensando en cocinar alguna cosa tarde o temprano. Nos va a hacer falta, eh. Ay... Hay ocho tíos ahí dentro. Entonces, yo contra ocho tíos... Lo tengo difícil. La única cosa que se me ocurre es intentar alejarme y con el rifle francotirador tratar de hacer limpieza. Tener un poco de DTI me vendría muy bien. Ha sido un fallo grande. No tener DTI... En fin. Solo nos quedan catorce balas. Y hasta ahora tampoco es que haya hecho mucho con el rifle francotirador. De hecho, he fallado más que ninguna otra cosa en el mundo. Pero es que realmente, colega, se me da de pena esto, eh. Vamos a intentarlo. Bueno, creo que podría ponerme... Pues eso, doparme un poco el DTI. Al menos, eh... Tenerlo un poco mejor. Vamos a mirar un momento a ver qué tengo. Para subir el DTI. Porque ahora mismo... Lo llevo mal. Vale. Un buen brandy. Pues podríamos ver un poco de buen brandy. Hacer subir un poco esto. Y no sé. O sea, no quiero dejar de intentarlo. Pero es que ya lo habéis visto, eh. No se me da muy bien. Entonces tengo que buscar alternativas inteligentes. Porque la alternativa... No inteligente, por así decirlo. O sea, si tiro yo con mis capacidades... Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Sale un montón de gente. Y obviamente me tumban en un momento. Las coberturas son súper importantes. Yo las juego como el culo. O sea, es una combinación de muchas cosas. Vale. Vamos a intentar... Hacer las cosas así. Hay un tío ahí arriba. Claro, aquí el tema está. A la que disparo, se va toda la mierda. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Ese tío no me ha visto, eh. No se ha acoscado de nada. Vale, van dos menos. Vale, se pasa caballo por ahí. Pero no tiene nada que ver. Volaría poder disparar a la campana que cayera. Y que se llevará por delante... Por delante, eh. Algunos. Hay un pájaro ahí arriba. Siempre hay pájaros arriba. Vale, pues ya quedan... Dos menos. Mierda, eh. Han visto a alguien, creo. Joder. ¿En serio me has visto, tío? Sí, sí, sí. El tío me ha visto ahí, pero... Todo loco, eh. Vale. Vamos a cosas. Tabaco de mascar. Chútate. Saca las pistolas. Vamos a ganar distancia porque... Es lo único que me va a dar un poco de posibilidades de hacer algo. Y aprovechar el DTI para... Vale, no sé dónde está el tío que me dispara. Ahí. Vamos a volver el perolo. No menos, vale. El otro no sé dónde está. Ahí. Poquito a poco. Todo bien, Fergus. Vamos a dejar que salga. Y en cuanto aparezca... Ahí. Con el sistema para leerdos... Vale. Dan de munición, queridos amigos. Yo creo que había más gente, eh. Vale. De momento nos salen más, así que... Por lo que hemos oído, a esta buena gente... Eh... Por llamarlos de algún modo... Se les había jodido el asunto... Cuando... Les petó el polvorín que tenían aquí dentro metido. Vale. No. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Joder. No voy a pegarle un tiro. O sea, no llego. Ni de coña, creo. Igual sí, eh. ¿No lo hemos matado? Sí. Creo que sí que lo hemos matado. Vale. Se nos juntan las cosas. Vamos, Fergus, que tenemos... Deberes. Vamos a liberar a la muchacha... Y luego vamos a liberar la iglesia. Vale, saca los revólveres por lo que pueda ser. Espero no tenerte que llevar a ninguna parte. Porque estoy en mitad de una limpieza... Chunga. O sea, espero que seas capaz de montar por ti misma. Vamos, vamos. Cuidado, eh. El caballo se puede... Vale. Shhh. Vale. Un poco más y la desnugo contra la roca, eh. ¿Estás bien? Vale. Pues, eh... Cuidado que el caballo te va a pegar una coz. Vale. Vale, pues vamos a nuestro... A lo que estábamos. Hay un cadáver por aquí. Pasaremos por ahí. A ver si tiene munición de algún tipo. Y vamos a intentar liberar la iglesia. Ese es el superplan que tengo en mente. Que seguro me saldrá tan bien. Mira, el cuerpo este va a llegar antes que yo. ¿Dónde está el cadáver? Tengo que estar encima... Ah, coño. Más encima no podría estar. Vale, pues mira. Dos dólares y poca cosa más. Vamos a ir a por la iglesia. Nos hemos cargado cuantos... A ver, el del tejado y dos más. O sea, perdón. El del tejado más el que estaba en la entrada. Esos suman un total de dos. Hasta ahí bien de matemáticas. El siguiente que tenemos... Es... Los tres tíos que han venido aquí fuera. Que son cinco en total. Pero yo quiero recordar que había alguno más. Lo que pasa es que el tío este... Tenía una vista de lince. Vale, son estos tres... Más... No hay luz. Un poco mal rollero que no haya luz. Había luz hace un momento. Vamos a echar una ojeada. Ni que sea desde lejos. Vale. Nos podemos acercar a ver si hay voces. Y rezar para que no nos oigan. Ya sé que el plan de rezar no parece muy... Saludable a nivel de estrategia, pero bueno. Vale. Vamos a... Aprovechar la noche. No se oye bien voces. Igual pillamos a la gente durmiendo, eh. Las cosas como son. Ha habido... Tiroteos por aquí. No se han coscado. No nos pone marcas. Eso es principalmente o en esencia es bueno. El cadáver ha desaparecido. Eso es malo. Porque es un tío menos al que podemos saquear. Y yo diría que aquí no hay nadie, eh. Lo malo es que no se ve un mojón. Vale. Con la calma. ¿Por dónde habíais subido aquí arriba? Así a lo bruto. Vale. Pues no parece que la iglesia esta sea... Un sitio donde guardar muchas cosas, eh. Igual... No hemos hecho tanto como creíamos. No, no. No parece que haya nada. ¿En serio? He muerto una vez y he perdido 30 dólares por nada. Bueno, ahí hay una botella. Parece, ¿no? Alguna botella y algo más. O es un cazo vacío y... A ver, vamos a probar de meternos ahí. Una estructura. La podemos examinar. Aunque seguramente lo que haremos será dibujar. Ahí está. ¿Qué vas a dibujar? La Vía Láctea, que son un montón de puntitos. O... La iglesia. Vale. Parece interesante, pero no está muy seguro de por qué. La Vía Láctea se ve impresionante, eh. Las cosas como son. Vale, voy a intentar correr. Y saltar. Todo en... Hop. Vale. Monedero. Ah, había un nido de pájaro aquí con cosas. Cigarrillos de primera. Bien. Estampa de cigarrillos campeones del mundo. Bien. Y una estampa. Bueno. Igual no es lo mejor del mundo, pero... Yo qué sé. Hemos conseguido cositas. Está bien. Está bien. Tiene su aquel venir aquí. Algo de dinero. Unas estampas. Un paquete de cigarrillos ultra plus, que básicamente nos sirve para las estampas. Eh... Y... Casi el disgusto de morir. Vale, examinaremos un poquito más. A ver si vemos alguna cosa más. Como que un testigo. Me cago en Satanás. Tío, que estoy investigando la iglesia. No puedes hacerme eso ahora. Investigando qué. El cadáver ese que había ahí... En... En... La otra punta del desto. Fergus, ven aquí porque te voy a necesitar. Ya me veo que voy a tener que salir corriendo. Vale. Pues eh... Me buscan. Y Fergus está, pues eh... Pues no sé. Testigo de asesinato. Han encontrado el cadáver. Sinceramente, no esperaba que tuviera ninguna repercusión. Para nada. El cadáver este que había ahí. Pero bueno. Vamos a... No sé. Alejarnos de la zona un poco. Por si viene la autoridad a perseguirnos. Vale. Se busca. Estamos fuera de la zona de búsqueda. Así que en principio no debería pasar nada importante. Hay un pavo. Y poca cosa más. Por cierto. Quiero... Gastar el dinero en el muelle. Para comprar la embarcación. Que nos servirá... Pues para... Hacer cosas. ¿Cuán lejos estamos de aquí? Con la barca. Pues yo creo que un poco, ¿no? Sí. Un poco demasiado igual. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a volver por aquí. Y regresaremos directamente al campamento. Porque tenemos un montón de cosas que hacer. En el campamento. Entre ellas... Hay un cadáver aquí, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Aparece en el mapa. Voy a echar una ojeada. Puede que nos encontremos con el siguiente asesinato. ¿Sabéis que nos encontramos un cadáver atado en la vía de un tren con una pintada y demás? No sé a qué viene esta marca de aquí, de asesinato. O igual es alguien... Comido por un... Caimán. El caso es que hay un cadáver aquí. ¿Quién eres? Persona desconocida. Pues no sé quién te ha matado, amigo. No veo tampoco ninguna pista ni nada por el estilo. Espero que no me baje el honor. Carta de Elía para el tío James. Vamos a leer la carta. Carta de Elía para el tío James. ¿Es esta de aquí? Elijah. Vamos a darle la vuelta en este ritual maravilloso de intentar buscar pistas detrás que no me ha funcionado hasta ahora en ningún momento. Las cosas como son. 6 de septiembre de 1861. Querido tío Luis, voy a ser breve porque vuelvo a estar a la fuga. Tras escapar del látigo y la fusta de la familia Pennington, fui capturado por un hombre blanco a las afueras de la ciudad de Rhodes. Y he pasado los tres últimos meses, o casi, o así, en las peores condiciones de mi vida. Me llevo a una choza llamada Old Harry Fenn, al sur de Le Moyne, donde me tuvo encadenado a una pared día y noche en una habitación mugrienta con solo lo mínimo como sustento. No estoy seguro de que fuera un cazador de esclavos profesional. Si era un hombre malvado o las dos cosas a la vez. Pero si no llego a escapar de mi cautiverio, dudo que hubiera sobrevivido mucho más. Ahora pretendo abrirme paso hasta Canadá de la forma más segura posible para reunirme contigo y con el primo Samuel. No llego muy lejos, el pobre. Imagino que tardaré varias semanas, pero estoy decidido a permanecer en libertad y tengo muchas ganas de continuar mi educación contigo. Pretendo viajar como polizón en un tren que se dirige al norte. Evite, eh, perdón, enviaré esta carta en cuanto llegue a la próxima ciudad. Recuerdos, Elijah. Pues una lástima al pobre Elijah. No logró salir vivo de aquí. Amigo. Qué jodido, eh, la esclavitud. O sea, pensadlo por un momento, eh, que vuestra vida se vaya a la mierda porque a un tipo o un grupo de tipos consideran que, pues eso, que sois seres inferiores y que a partir de ahora vais a vivir a su antojo y para cumplir sus caprichos. Qué bonitos, eh, los árboles, el, el, la pelusilla esta que cuelga de las zonas estas de marismas. A estas alturas ya sabemos que el juego no se ha transformado en el, o día de hoy, en el Game of the Year, pero ha ganado un montonazo de premios, entre ellos el de música, el de narrativa, en fin, merecidísimos todos. No es que siga mucho el tema de los premios, ni me importe demasiado, pero, bueno, me alegro por el equipo de gente que ha desarrollado el juego porque realmente es un juego que está hecho con un mimo y un esmero que se merece todos los premios del mundo y todos los reconocimientos, eh. Os voy a decir muy pocas veces algo así sobre un juego. O sea, me parece una brillantez de juego en todos los sentidos. Eso de ahí podría ser un campamento de tipos a los que asaltar. Pero, con mucho cuidado, porque no es la primera vez que intento algo así y que me sale mal para muestra. En fin, no hace falta que nos vayamos muy lejos, no hace demasiado. He muerto en manos de un grupo de desaprensivos, pero esto tiene pinta de ser un grupo de... ...lemoinenses de estos. Aunque habría que asegurarse porque puede ser esto, puede ser un cazador de pieles al que no habría que matar, ni mucho menos. De hecho, parece lo segundo, eh. Una tienda sin mucho más. ¿Queréis que nos acerquemos a ver qué hay? Soy un poco reacio acercarme así a las gravas, pero bueno. También podríamos encontrar un grupo de hombres del Ku Klux Klan. Aunque no... ...no son muy fans de hacer este tipo de... ...de cosas. Nos encontramos también un tipo al que tuvimos que matar porque... Vale, creo que me ha visto. Así que vamos a acercarnos. Vamos. Ay... Bueno, vamos a dejar... ¡Eh! ¡Hostias! Amigo, había decidido dejarte en paz. La gente nos... No... Joder, es como muy... Muy loca, eh, la gente. Vale, voy a fumarme unos cigarrillos de primera. Que diréis... ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos dan cromitos. Y los cromitos, todo el mundo sabe que nos gustan un montón. Vale, vamos a mirar un momento. Objetos... ¿Cigarrillos de primera son estos? No, esto es cocaína. Que suena fatal. Ternera en lata, chicle de cocaína... Yo quiero cigarrillos de primera, amigo. ¿Por qué no tengo cigarrillos de primera? Vale, vamos a hacer una cosa. Todo esto mientras viene gente a mirar qué ha pasado... ...y nos acaban matando, eh. O algo por el estilo. Siempre me cuesta un montón encontrarlos. Cigarrillos de primera. Vamos a usar esto. Y a recoger estos de aquí. Porque si no lo entiendo mal, vamos a conseguir un cromo con los cigarrillos de primera. Salían ahí, ¿no? Ahí. Pistoleros famosos. Bien. Examinar la estampa. No, examinar la estampa. Bueno, me da igual. Ay, amigo. No quería matarle. Sinceramente se lo digo. Por 46 miserables dólares. Bueno, 46 miserables dólares, ¿no? Por 46. Ahí tiene fichas de póker aquí. Hubiéramos podido jugar una partida. No sé. Es que no eran ni cualquiera de esos miserables dólares. Era... En fin. Centavos. No llegaba ni al dólar. Tónico milagroso y no hay nada más. Ahí. Parapétate en el árbol. Este botón creo que no lo he usado en la vida, ¿no? Lo de ir corriendo y, Dios mío, parapétate. No. No lo he usado nunca. Ya está. Pues nada. Volvamos a casa. Esperemos, eh... No sé. No matar a nadie más. O sea, miremos el caballo del tipo que está ahí. Uh, tranquilo. 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 Vamos a analizar el caballo. ¿Se imagináis que un día encontramos un caballo realmente mejor que el nuestro? Yo creo que el señor Fergus... No, es mejor, es mejor. Es mucho mejor. ¿Dónde vas a parar? Vamos, tranquilízate, compi. Tranqui. Tranqui. Hombre, guapo lo eres. Eres muy guapo. Eres muy guapo. Ahí, muy bien, eh. Tranquilo. Y ahora puedo registrar las alforjas que es a lo que he venido. Espero que haya algo más interesante. ¿Qué hemos sacado? Cecina de venado. Pues mira, yo qué sé. Nos lo vamos a comer. A salud del muerto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Venga, nos comemos la cecina y a ver si regresamos al campamento ya. Arthur, que estamos aquí de pendoleo y no hay orden ni concierto en nuestra vida. Bueno, podemos mirar esto de día, a ver si nos hemos dejado algo muy... Al menos sí que sea muy por encima. En realidad había, nada, un par de estampas, unos pocos billetes, que creo que no nos han ni compensado el hecho de atacar aquí. Voy a echar una ojeada por aquí abajo, que antes no hemos podido. A ver si hay algo más. ¿Vas a bajar? ¿O no te apetece bajar, no, ahora? Ahora sí, muy bien. Pues antes nos hemos quedado un poco con las ganas. Bueno, me he quedado yo con las ganas, vosotros no tengo ni idea. De mirar si había algo por aquí abajo o alguna cosa por el estilo. No veo nada, no parece que haya nada. En realidad lo que hubiera, ya lo tenemos. Esto es así. No sé, hay igual alguna pintada en la pared, alguna cosa extraña. Después de haber encontrado esa pintada en lo alto de la cima de la montaña, ahí en las piedras, en el círculo de piedras, ya me espero encontrar cualquier cosa. Y de hecho me encanta que sea así, ¿eh? O sea, que el juego me invita a investigar hasta el último rincón. Me parece un flipe. Vale, pues esto es lo que hay. O sea, sé... Nada, había un campamento también por aquí, pero no me voy a acercar. Vamos a ir directamente hacia nuestro campamento. Hace varios días que Arthur se ha ido del campamento y tiene ganas ya de regresar. Seguimos teniendo pescado en el bolsillo. Que debe oler a las mil maravillas. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué te pasa? No, no baja del caballo, ¿eh? Les tiene problemas. Vale, a ver. Vale, vale, vamos a sacar... Tal. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Vamos. Ahí está. Oh, oh, gracias a Dios. Oh, por lo que esperaba escuchar ese ruido por tanto tiempo. Sí, lo esperaba. I... I wish I could give you some money, o... Bueno, you know, I might have something of interest. A fellow in the chain line jawed on about this little homestead owned by some lonely drunk. Yeah, it keeps a lot of money stacked away. Dead south of roads. On the river. Are you sure I'm the right person for this sort of information? I ain't saying nothing. Do with it what you will. Vale, pues tenemos un chivatazo. Eh... Es esto de aquí, ¿no? Un hombre vive al sur de Rhodes. Al parecer tiene mucho dinero guardado allí. Maravilloso. Pues tenemos un sitio más al que ir a atracar. Y hemos liberado a otro convicto que puede ser peligroso. Que, por cierto, no sabemos dónde va. ¿Qué te pasa, amigo? Apetece, eh, encontrar al tipo este. Ya. Tengo muchísima curiosidad por saber dónde va el prisionero al que acabamos de liberar. Pero mi gozo va a ir a un pozo. Porque ya no hay nadie por aquí. Lo he perdido, eh. No es que no esté. O sea, muy seguramente el tío se habrá metido en el bosque o cualquier cosa por el estilo. Y lo hemos perdido de vista. Nada más. Vale. Pues vamos para el campamento. Tengo un problema y es que cuando hace tiempo que no juego al juego como estos días porque estoy jugando a Battlefield y demás o por el trabajo o por lo que sea cuando vuelvo a entrar no tengo ganas de entrar y lanzarme o sea, me entran ganas de disfrutarlo y de pasear así por el lugar. Obviamente el problema es más por pues eso por el vídeo que por mí. Yo lo disfruto como un enano. Sinceramente espero que vosotros también nada me disgustaría más que que así no fuera. Musicón, eh, el juego. Hoy alguien no recuerdo a quién precisamente decir eso que la música en este juego narra enormemente o sea, te ponen en situación te acompaña es bueno en fin es un algo más un licente bastante más que un simple acompañamiento a la narrativa o sea, la música te ponen en situación muy bien me gusta mucho es que mucho, mucho me flipa un montón la música en este juego y eso que lo oigo flojito ya sabéis porque estoy grabando y porque el sonido pasa a través de la capturadora y viene pues amortiguado de alguna manera vámonos no sé si algún día me van a entrar ganas de hacer el cabra hasta ahora no ha sido así ¿qué, qué? ¿qué estás diciendo? perdona he disparado sin sin querer quería sacar el arma y en lugar de eso pues en fin ya sabéis además no un tiro sino dos quería apuntar tranquilamente disparar al tío y se ha convertido todo pues en un ridículo disparo a vídeos de Fergus que estarán maldiciendo enormemente bueno chicos es lo que hay ya sabes te ha tocado un amo lerdo buenos días parece el lechero o algo así ¿no? no parece más bien alguien que simplemente lleva muebles qué ganas de volver al hogar y gastar ese dinero en una pequeña barquita para poder explorar las islas que tenemos cerca estamos llegando ya ese carro ¿qué hace este carro aquí? ¿es el carro del licor? porque se lo ha montado todo él ha bajado son los ayudantes del sheriff sí son los ayudantes del sheriff ¿qué hacéis aquí muchachos? ah no no vale 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 pues sinceramente es sí bueno vamos a ir el lugar de Braithwaite de Braithwaite ¿sabes la de Braithwaite? sí he estado así ¿qué estamos haciendo? esta es la la luz que nos llevamos después de la Braithwaite de Braithwaite ¿no? creo que los buenos ciudadanos tomaron los problemas de devolver sus propios merecen un desastre ¿no? y es hora de dar una introducción pero Dutch nos dijeron Mira, estos son dos grandes habitantes de plantación, y lo que estoy escuchando es que se odian tanto tanto que no pueden ver el camino. Lo sé, lo he visto. Hay un chico negro y una chica de braithwaite llevando un asunto secreto. Yo he estado, bueno, ayudando. La mente se apaga. ¿Crees que son de uso? No estoy seguro. No parecen demasiado involucrados en el resto de ellos, pero quizás. Vale, pues mi intención era llegar al campamento y dejar el vídeo, pero nos hemos topado con esto. Y no creo que sea buena idea. No me había fijado para nada en el icono que pudiera estar ahí. Básicamente me he acercado el carro porque me picaba la curiosidad. En el mapa no aparecía nada, no había ninguna marca. No sé, en fin. Nos hemos topado con una misión sin quererlo, y obviamente no voy a dejarlo aquí. Vamos a entregar esto y a ver qué sacamos de provecho. Aquí nos introducimos la otra vez, ¿os acordáis? Para acercarnos a la chica. Cruzamos todo esto con la leplina matinal. Y ahora por fin podemos entrar y cruzar esta alameda o lo que... Bueno, no sé, ¿son olmos esto? ¿Qué árboles? ¿Estos árboles gordotes? Aquí estamos. Modest little homestead, ¿no? Hola, señorita, ¿cómo estás? ¿Qué es eso en la parte ahí? Moonshine, mi buen amigo. ¿Puedo tener una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora. Mrs. Katherine Braithwaite. ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir una oportunidad de negocios. No digo nada. No nada. No lo digo nada. Podrías gravemente llamarme si lo hago. Ok, ok. Ella está en la casa. Vamos a ver a ti. Tú escuchaste el hombre. Pasador, por favor. Pues allá vamos. Miren detrás, eh, los colegas En plan, no hagas tonterías Que te pateamos muy fuerte Bueno, ya estaría La forma que vemos, es nuestra Bueno, con nosotros, la posesión Y yo, yo he probado todo por la vida de mí No podía ver tu nombre en ti Oh, relax, yo no estoy aquí para robarte No, parece que eso es fácil ¿Por qué no hacer un negocio? ¿Qué vendas esa cosa? Dollar una botella Dime 50 centos Es ya nuestra Mira en ella como recompensa Para encontrar la propiedad La alternativa es que vamos a vender en algún lugar La alternativa es You get shot Now, who wants to get shot Over a bottle or two of liquor? Pay the man Pleasure doing business with you And listen, we didn't take it At least not without orders Oh, I know exactly who gave you your orders Old Sheriff Gray You know what? I don't want it In fact, sir, now you can do me a favor There's an extra ten bucks if you do Drive the stuff into roads Head over to the tavern run by Mr. Gray And give the stuff out for free Mama Hush now I believe they call that a promotional expense As you wish, madam You boys come back some time And tell me how you made out Maybe we'll play a little cribbage Alright Next stop The road saloon Vale, agradezco que el juego Haya girado por mí el carro Hubiéramos podido estar allí una hora Haciendo lo propio Those cornwall bonds Got close to a thousand for them I wanted more But not bad considering how hot they were Especially after that bloodbath in Valentine No, not bad at all Apparently, cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons Wants to keep their full effort on going after gangs Gangs like us Yeah That don't surprise me Alright This could get ugly You and Dutch already have that thing going on in town The sheriff Yeah, Mr. Gray That's it Now we're Inserting ourselves in his blood view We'll need something I ain't playing, Justin Hey, hey You know how I feel about that Of course you're not You're You're a clown's Idiot Brother Hosea, please I'm the clown You're the idiot Just Look sad and keep quiet Even you can do that, Arthur Oh, I have to Put this hat on Smoke this pipe Bring your lip forward Just a bit Squintle Oh Perfect What about you? Oh, shh You can't speak You're turned idiot Well, you're the only one Jajaja Right Broke poor man He's hot There, there There, there Don't get mad Well, you're the only one Well, you're the only one Well, you're the only one And remember We're the only one We're the only one We're the only one But obviously If the band has something Where to Rascate It's in the family Ricas No in the sheriff Asi que Interesa Meterse de por medio En este asunto Y ganarse el favor Al menos de una de ellas Si no De las dos Asi que Vamos a hacerle la cama Al sheriff Lo cual Pues no se en que se puede tornar Pero igual Se nos levanta la prohibición De usar armas En el pueblo Y Podemos empezar a liarla Que también tiene su aquel Las cosas como son Buenos días, caballero Vale, no hay ni rastro De las sufragistas Así que Intuiremos que todo Ha salido a pedir de boca A ver la cara de Fenton Vamos, Fenton Hombre, el resto de la ropa No te Hombre, el resto de la ropa Hombre, el resto de la provincia De la provincia Nosotros nos volvemos Desde el norte Hola Hola Hola, soy Melvin Este es mi hermano Fenton No le preocupes No le preocupes No le preocupes Hombre, el resto de la ropa Él se ha convertido Tiene nuestra madre Pero no es su culpa No le preocupes No le preocupes No le preocupes No le preocupes Uno para cada uno Nos estamos en el nuevo Trade de advertenimiento Que es una formación americana Política Que para asegurar Que la gente Ase la correcta De las cosas el pico de oro de josea el 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 Eh, levantar la botella, ¿no? Estoy flipando, vale. Ah, espera, que tengo que servir bien. Vale, 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 vale. Estaba haciéndolo a lo loco. Ahora bien. Me encanta. Vale, el minijuego es un poco estúpido, eso hay que llenar las botellas, pero, en fin, ahí, ahí. No hay que llenar las botellas. No hay que llenar las botellas. Ya tenemos una práctica aquí sirviendo Ahí Vale, queda uno ahí arriba, ¿no? Entiendo Cuidado, eh Ahí está Bueno, entiendo que la prohibición, como decía, de las armas se ha ido al garete ¿Queda uno arriba aún? No, no, no Ah, espera, que se lía... No veo nada, eh, gente Ya veis que el ambiente es turbio Además no poder Vale, no hay nadie ahí Vamos, vamos, vamos Hay que largarse de aquí, cagando leches Arthur, la madre que te parió Hostia Por aquí no quieres que vayamos Ah, no quieres que vayamos por la... Coño, coño, coño Vale, 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 vale Joder Ahí ya, lo loco Cámara, en serio que no me enteraba, eh Hostia, la cámara, amigos A veces cuesta un pelín No Qué bueno Vamos Recarga Bueno, pues sea buena Hemos perdido el sombrero, eh Y la pipa de maíz Vale, pues yo diría que se ha levantado ya la prohibición O al menos La hemos liado bien Eh, la cámara no me está ayudando nada, eh Os lo digo ya para que... En fin Vamos a salir del pueblo antes de empezar a disparar A lo loco No Pero ¿dónde vas? Ah, coño, que conduce Josea Hostia, yo aquí Sufriendo por el... Vamos a poner un poco de emoción Y cámara lenta Vamos Mira, ese... Menudo guarrazo se ha pegado el colega, eh Uf Madre mía Hostia, es que no le doy ni al tato, tío Esto es jodido de cojones Vale, remedio Me lo casco ya Porque si no En qué momento hemos sacado la escopeta En lugar de la pistola Estoy flipando Un momento, estoy flipando Que me ha cambiado el arma En fin Bueno, vamos a... A repartir amor A este tío no hacía falta A estos sí Vamos a darle un poco de cariño No me deja, eh Ahora Nos queda uno, creo Esto sí que te va a gustar Pensaba que conducía yo Estaba flipando Vale, ¿por qué motivo no me dejas cambiar el arma? Bueno, no sé, no sé Es como... No sé si es que hemos perdido el otro revólver Creo que sí, eh Creo que lo hemos perdido No sé, no sé Yo creo que es más que no quieren otra banda en su pata Bueno, estamos bien Sí Me recuerda nunca a tener una carrera ¿Qué fue? Advertido Sí ¿Tienes que esa mujer nos ha hecho? No, no creo No, no creo Tal vez No, no sé Vale, pues... La que se ha liado La que se ha liado La que se ha liado No sé si en algún momento Hemos perdido, como os decía El revólver No sé si en algún momento No sé si en algún momento No sé si en algún momento Bien, pues en el campamento estamos Y en el campamento hemos llegado Vamos a ver si nos dejan mirar la misión Bien Publicidad no de arte Bla, bla, bla Catherine Bredway paga a José Y Arthur para que vayan a Roach Y repartan gratis el licor robado En la taberna local Mata a cinco saquedores de Lemoine En la taberna con tiros a la cabeza Bien, completa la misión Con al menos un 90% de precisión No ha sido el caso Y completa la misión sin usar objetos de salud No ha podido ser esta vez ¿Qué le vamos a hacer? En fin, dejadme mirar lo de la pistola Porque me preocupa Aunque sí os digo ya Que si ha desaparecido Pues... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le den? Ah, estamos en el campamento Y no podemos Cierto Pues gente, yo creo que Estando aquí en el campamento Y mientras voy a entregar unos pescados Para quitarnos los de encima Porque los llevo en el zurrón Desde hace bastante tiempo Buenos días, amigo Vaya Todos son sorpresas De hecho venía a esto A entregar algo de comida A ver si podemos Pues entregar cosillas Algo de comida Bien Bien Cadaver de cuervo Me da igual que esté en mal estado Corazón de lobo Vamos a darlo todo Todos los pescados que hemos sacado Vale, con esto Deberíamos Por lo menos Tener un poco de No sé De tranquilidad, ¿no? En este sentido Vale, no vamos a dar nada de comida Porque no podemos En fin Que esto quedaría un poquito así Vale, hemos subido la comida Ya lo veis Ya está en blanco Y creo que Como os he dicho Vamos a dejar aquí El vídeo Ha sido un día productivo Hemos hecho un montón de cosas Y tenemos un montón de cosas más por hacer ¿Qué tal? Pero yo creo que Como he dicho Lo haremos en otro momento Y en otro vídeo En todo caso, gente Espero que lo hayáis disfrutado Pese a lo accidentado que he sido Nos vemos En el siguiente vídeo Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien O quizá no A ver un momentito Yo no estoy pensando mucho Un maldito Un maldito Eso es lo que tú piensas Yo tengo problemas más grandes Para preocuparte ¿Has tú? ¿Has tú? Eso es bueno Bien para ti Bien para ti Pero Karen No lo hagas a ti Por favor Tengo una decisión Claro Tengo una decisión Eso es bueno En fin Ya veis El campamento Y la gente Que se va yendo Un poco Pues a la mierda En lo emocional En fin Gente Como os he dicho Y antes de que venga otro más Me voy a alargar Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien